¿Todo dice cuándo? ¡Grábanos! ¡Grábanos, chiquillos! Bueno, es una fiente familia en la casa de Don Mario Puega gran amigo yo Marito Puega y vamos a hacer un termito, oye, pero la verdad las cosas es no un termito como para que lo digan no, ese tema es bueno no, no, solamente un tema para que que lo lo mediten porque lo que él dice, la letra digamos que, lo que el tema dice, es muy muy cierta a ver si le gusta a ver si le gusta a ver si le gusta con el limón a este pobre huey cagón le di una pizza con el limón a este pobre huey cagón y a 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